que tal amigos de mundo androtec bienvenidos de nuevo este su canal muchísimas gracias por acompañarnos en un vídeo más como ya saben bueno pues hace muchísimo tiempo que no jugamos por móvil así que vamos a ver que nos encontramos hace más de 150 y tantos días que no lo juego o sea bastantito tiempo pero vamos a ver qué show espero les guste les agrade para que ustedes bueno pues puedan estar aquí con todo y checar todo el juego así que hay muchas cosas de las que ya no recuerdo pero bueno pues vamos a tratar de dar la mejor partida tratemos de no que no nos maten que no nos aniquilen aquí estamos oyendo por ahí a los compañeros que se oyen vamos a buscar un bonito lugar donde saltar me gusta vamos a saltar por aquí una vez que ya lo hemos marcado bueno pues nada más esperamos para que bueno pues pueda yo aventar me como todo un push y push y gallero acá profesional aventarme en ruedos sin pedos y vamos a saltar ya me aburrí de esperar así que vámonos vámonos vamos a buscar aquí a los chavos y vamos a ver si alcanzó a llegar mínimo al punto que establecí un poquito antes no sé yo le calculo que voy a llegar por el primer embarcadero más o menos por ahí aquí tenemos un puente pero yo quiero llegar hasta allá a ver si podemos o alcanzamos a llegar hasta allá y a ustedes me dirán qué show cómo andamos qué hacemos y no no alcancé ni siquiera a llegar por allá voy a llegar a esta bodeguita a ver si mínimo trato no puedo llegar hasta arriba así que vamos a ver por aquí como les recuerdo ya tiene muchísimo que no lo juego así que amigos por ahí creo que vi a alguien no estoy mal estoy mal estoy mal les recuerdo que si doy una mala partida no es intencional amigos es simplemente que no recuerdo soy lento ya lo saben ustedes soy un poco lento vamos a buscar más armas por aquí miren aquí nos encontramos otra arma y vamos a seguir explorando estamos un chalequito un casquito aquí tenemos medicinas hoy hoy o lo eliminamos lo eliminamos lo eliminamos amigos lo eliminamos por twitch y gandaya no quiero su ropa bueno si vamos a ponernos la chaqueta cambiamos el pantalón nos ponemos los tenis y amonos robamos la identidad del compa este que nos quiso aniquilar ya ven como les dije que si había visto yo alguna persona que andaba por ahí que nos quería aniquilar nos quería destrozar nuestro pequeño pinche horto así que vamos para allá y veamos la compañía ay 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 lo matamos amigos no me quiso matar pero me lo chingué me lo chingué vamos a quitarle su super traje que traía y vamos a quitarle un parche pirata y ahora ya somos unos piratas del caribe amigos me cuesta mucho trabajo distinguir donde está la gente con las gráficas así como les digo al máximo si es bastantito difícil porque no distingo entre sombras pero no importa amigos no importa bueno estábamos en que te suscribas a mi segundo canal de ponchito crea y subí algunos videitos incluso en el siguiente mes hoy 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 me están disparando en el siguiente mes vamos no creo que no hoy 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 y por ahí vi otro amigos así que vamos a buscarlo porque me quieren tronar mi chicharito pero se la van a pelar amigos se la van a pelar porque estos desgraciados me chicaron por la espalda yo estaba bien tranquilo aquí jugando pero estos me chicaron por la espalda amigos yo soy de aquellas personas que nunca me acuerdo amigos de como demonios de como demonios se llaman las armas he visto personas que se suben el nombre de todas las malditas armas pues aquí su amigo y servidor ponchito de ponchito crea y de mundo androtec no se sabe miren aquí hay uno que hay uno no puedo darle o si lo mate amigos lo mate a este si lo alcancé a ver a lo lejos llevamos 5 muertitos 5 muertitos amigos 5 muertitos que bueno aquí nos vamos a agachar nosotros ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Se está cerrando la zona Bueno amigos, pues me mataron Me mataron Pero bueno, quedé el mínimo Dentro de los 10 primeros lugares Me faltaron 7 Quedé en el séptimo lugar Así que bueno, pues ya checaron Como es esto del segundo PugMovil Nos vemos hasta el siguiente video